¿Qué es el diseño jerárquico de redes? Para un diseño de red pero con núcleo contraído, o sea solamente va a tener dos niveles. El objetivo pues es comprender la utilidad del diseño del núcleo contraído y comprender en qué caso se debe utilizar. El núcleo contraído pues solamente utiliza dos niveles, no tres como en el caso que habíamos hablado anteriormente. En el caso de tres niveles es para redes grandes que utiliza pues núcleo, distribución y acceso. En este caso solamente vamos a utilizar dos. Vamos a utilizar solamente el de acceso y el del núcleo de distribución van a estar unidos. Los tres niveles que hablábamos pues que son núcleo, distribución y acceso pues lo que buscan es que generen máxima disponibilidad, máximo rendimiento y máximo escalamiento. Cuando la red es pequeña entonces pues no, y se nota que no crece mucho, o sea a través del tiempo no crece mucho pues se puede utilizar un núcleo contraído y ya solamente utilizamos de esos tres, pues dos niveles y en la capa de núcleo se junta con la capa de distribución, solamente se hace una capa, la capa de acceso. Entonces, el núcleo contraído es un único dispositivo que realiza las funciones de la capa de distribución y la capa de acceso, así lo podemos definir. Tiene pues en que por qué yo utilizo capa de los núcleos, pues por lo que decía, porque la red no crece mucho, pero además pues va a mantener todos los beneficios de las tres capas, o sea los beneficios pues que conserva todas las funciones del modelo de las tres capas, pero pues obviamente hay una reducción considerable en costos, porque pues los equipos de núcleo de alta velocidad pues son costosos y pueden causar un gasto grande. Aquí están, aquí se ven pues los dos diseños, como aquí está el lado derecho mío, está la capa de diseño jerárquico de la red y están los tres casos, está la capa de núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso y aquí con el núcleo contraído solamente se ve la capa de acceso acá y la capa de núcleo contraído, pues que está haciendo las dos funciones de la capa de distribución y la capa de núcleo. El diseño jerárquico proporciona un marco modular, que pues lo que brinda es flexibilidad, facilita la implementación y facilita la resolución de problemas. Eso es lo importante de ese diseño jerárquico, que se dividió, digamos, un problema grande en varias partes que hacen más fácil y más manejable los problemas que se presentan en la red. Y pues ese es el caso del núcleo contraído. Ya después continuamos con otros tipos de diseño de red empresarial, otras partes que se agregan a las redes. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!